Música Sí, era importante ganar en casa, seguimos invictos aquí y eso es importante porque nos da mucha confianza al equipo. Ayer teníamos el partido controlado en el 3-0 y por ahí se nos complicó, pero lo importante es que el resultado se sacó y seguimos sumando, seguimos ahí en la tabla arriba y no hay que bajar de ahí. Porque somos los líderes y tenemos la ventaja de recibir aquí en casa y como dices es un rival de ascenso, pero no va a ser nada fácil. Sabemos que ellos harán su partido y nosotros no nos vamos a hacer menos a ellos, tenemos que hacer nuestro partido y sacar el resultado para seguir avanzando. Sí, es un plus para nosotros estar con nuestra gente, es muy diferente a jugar de visitante, entonces tenemos afortunadamente esa ventaja. Pero como te digo hay que trabajar en la cancha y demostrarlo el miércoles. Sí, cada torneo, cada equipo busca lo mismo, ser fuerte en casa, ganar siempre y de visita tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Entonces ese es el objetivo primordial y creo que así se ha comprobado que hay equipos que se meten en liguilla siendo fuertes de local. Ese es el mismo objetivo de nosotros, hacer valer la localía que nos había costado. Este torneo ha sido mejor y de visitante hemos mejorado mucho. Sabemos que hay partidos que se complican, que no se puede ganar, pero tampoco que se pierda un punto cada de visita es muy bueno. Da ánimos y fortalece al equipo ganar de local, más sabiendo que en Copa los partidos que nos queden van a ser de local, entonces eso fortalece el ánimo del equipo. Sí, como lo mencionaba es un equipo grande que pelea, tiene que pelear siempre cualquier torneo que está, de local es mucho mejor. No es lo mismo ir a enfrentar a Atlanta en Cancún con las condiciones del clima, en la siguiente ronda ir a Guadalajara o ir a, bueno, a Guadalajara a enfrentar a Chivas o Atlas en sus canchas que recibirlos en casa. No es lo mismo, sabemos y eso es más que obvio, que los equipos se hacen más fuertes de local. Entonces, qué mejor que tenerlos todos, los que nos quedan de local. Claro que debemos de vernos, no favoritos, sino de exigirnos el título, porque es algo que la institución nos pide, que en el centenario estaría acorde a lo que el club ha hecho por el equipo, por el estadio, por el plantel, que ha conformado un muy buen equipo. Entonces es una forma de pagar el título y eso es lo que vamos a buscar. ¡Suscríbete al canal!